Y con sentimiento y sabor a México Y hasta Nueva York y a todo el mundo Trabajando a la música con la recuperación Y en Los Ángeles, California Como Los Ángeles Trabajando a la música con la recuperación La nación Ya no llores más, amor Ya no llores más, amor Sé que yo te lastimé Y no me desculpe, no Ya no llores más, amor Ya no llores más, amor Destroce tu corazón Por culpa de mi gran traición No te vayas, corazón No te vayas, corazón Reconozco mi error Ya no pagaré, mucho te lastimé No te vayas, corazón No te vayas, corazón Pero bien, ya estoy Pidiendo que jamás me dejes de amar, mi amor Con más poder de esto Que un gigante No por la nación No te vayas Música Que no llores más amor Que no llores más amor Sé que yo te lastimé Y no me desconfieco Ya no llores más amor Ya no llores más amor Destrucé tu corazón Por culpa de mi gran traición No te vayas corazón No te vayas corazón Reconozco mi error Ya no pagaré Mucho te lastimé No te vayas corazón No te vayas corazón Pero a ti ya soy estoy Pidiendo que jamás me dejes de amar mi amor No te vayas corazón No te vayas corazón No te vayas corazón Gracias por ver el video